Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Salif Keita nació en una aldea llamada Yoliva, en el centro suroeste de Sudán francés. Fue marginado por su familia y apartado de su sociedad por ser albino, signo de mala suerte en la cultura mandínea. En 1984 Keita se trasladó a París para alcanzar una mayor audiencia. Su música combina ritmos tradicionales de África Occidental e influencias europeas y americanas, a la vez que mantiene un estilo general de música islámica. A nivel instrumental también se ve reflejada esta combinación con la inclusión de balafones, yembes, coras, órganos, saxofones y sintetizadores. Tener la piel blanca sin el pigmento de protección fue una condición que le incapacitó para trabajar en el campo o en la pesca, tareas muy comunes en su tierra natal, donde su mismo padre era agricultor. Por esta misma razón, muchos albinos son marginados por su cultura e incluso por la propia familia. Entienden que tener un hijo albino es un signo de mal augurio y no comprenden como siendo el padre y la madre negros, su hijo nace con la piel blanca. El propio Salif Keita recuerda que él también fue un marginado cuando era joven. Pese a todo, asistió a la escuela primaria y fue un alumno aventajado. Después empezó los estudios de magisterio, pero los tuvo que abandonar debido a otras de las consecuencias de su albinismo, su reducida capacidad visual. Fue entonces cuando decidió dar los primeros pasos en la música que era también su gran vocación. Pero ser griot, personaje cuya misión es cantar y contar historias a través de la música, era una profesión reservada a otra casta, que no era la suya, pues él era un noble al tener descendencia directa del emperador Sundiata Keita. En la vida de Salif Keita, su carrera musical y sus actividades están muy relacionados con su albinismo y con su labor de concienciación social acerca de las dificultades y necesidades que tienen los albinos. Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia